¿Cómo se calienta? No, yo no quiero a ese lado Te lo levanto un poquito, ¿no ves que no lo agarra? No quería banal, ¿sí? Es lo mejor que tenemos No te lo pierdas, ¿eh? No quiero a ese lado, todo mananciado No, 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 no Pero te lo manejo así, mirá Te lo dejo juntita, bombé y... La venisa no la quiere probar, ¿no? No, no, no El que la quise probar soy yo Porque no la había probado, ¿no? ¿Eh? Escúchelo ¿Pero qué es? ¿Estúpido usted? Es para mí el helado, no para usted Pero como usted probó la crema rusa, yo quería probar La guarnera, ¿no? No se va un poco al diablo ¿Por qué? Que por el calor, ¿viste? Bien, ya Se me cayó un cachichito ahí ¿Estás tarpado? ¿Qué te pasa? Se me cayó, se me cayó un cachichito Yo te lo levanto un poquito de acá Somos todos amigos y ya está ¿Te gusta loco? Voy a comer un helado con la mano, yo Barba, vení, barba, barba ¿Cómo barba, Messi? Para que hagas el sucio nuevo, ¿me entiendes? Se viene un suelado, o sea, loco de la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mano? Vení, barba, vení ¿Cómo barba, Messi? ¿Cómo barba, Messi? ¿Cómo barba? No cometí los gordos Vení, vení ¿Qué es, vení? ¿Era una cámara oculta para video más? ¿Alanto? Sí, vení No te dejáis de ver Todavía me asusté la mano ¡Gracias!